Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. Bueno, saludo con mucho gusto esta mañana a el diputado, pues ya electo, ya recibió su constancia, inclusive diputado federal por el sexto distrito, electo Luis Humberto Fernández. ¿Cómo estás? Qué gusto recibirte aquí en RR Noticias. Pues muy agradecido, muy contento de saludarte y pues como siempre a tus órdenes. Muchas gracias. Oye Luis Humberto, pues primero, antes que otra cosa, evidentemente es resultado de mucho trabajo este triunfo que has tenido. Pero también vamos a ser honestos. Había quienes en los cálculos políticos no lo, tal vez no lo vislumbraban. ¿Qué les dices? No, a ver, creo que hablar desde haber ganado es relativamente sencillo, pero pues yo creo que hay que entenderlo como, yo lo veo como de física, yo soy científico, soy académico. Yo veo que son tres vectores, básicamente lo que explican el resultado de la elección, no solo en mi distrito, sino en Querétaro. Por un lado, el primer vector es el motor del gobierno del presidente López Obrador y el carisma, la disciplina y una gran campaña de la doctora Claudia Sheamus, pues que dio un resultado y que a todos nos jaló. Además hay que decir algo, hay que ser muy claros. Nadie, nadie, nadie en todo el país tuvo más votos que Claudia. Entonces Claudia nos da un empujoncito a todos. Y por el otro lado, el vacío de la oposición, es una oposición, no lo digo yo, ahí hasta el gobernador lo ha planteado, pues que el pan ya parece el hongo michoacano, ya cura todo, ya está a favor de todo y en contra de todo. Y fueron incapaces de plantear una agenda. La agenda fue celebrar una catástrofe que nunca llegó y eso pues la gente lo sintió. Frente a una agenda programática muy clara de Morena y por último mucho trabajo, mucho trabajo en la calle. Prácticamente todas las candidatas, todos los candidatos de Morena estuvimos todos los días tocando puertas, caminando en las calles. Y eso pues te da un resultado favorable. Pero sí es una ecuación que tienen estos tres vectores. Porque además fue un triunfo arrollador el que te has llevado por prácticamente 10 puntos de diferencia. Así es, bueno, decir arrollador se me haría, pero pues por lo menos amplio sí fue. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, sí, sin lugar a dudas. Sin dar lugar a interpretaciones. Así es, sí, sí fue un, este, fue, mira, yo sobre todo lo veo como un gran apoyo. Pero aquí lo interesante es ver qué hay detrás de ese número. Detrás de ese número hay mucho trabajo, hay mucha convicción. Pero sobre todo lo más interesante, lo más bonito es toda la alegría y toda la esperanza que hay detrás de estos números que finalmente definieron el resultado de la elección. Luis Humberto, ¿estuviste presente en la reunión de esta semana con la doctora Sheinbaum? Sí, ahí estuvimos, ahí tuve su oportunidad. ¿Qué les dijo y cómo te sentiste? Bueno, pues primero muy contento, es la primera vez que nos reunimos ya todas las diputadas y diputados electos y senadoras y senadores, y además de los tres partidos. Y pues básicamente, pues es una reunión de coordinación en la cual revisamos algunos temas de la agenda legislativa. Revisamos algunos, algo que se va a hacer muy interesante, algo que no se había hecho de hecho, que es enlazar los diputados actuantes con los diputados entrantes. Entonces, ¿esto para qué? Para no hacer un proceso de ruptura, hacer una transición no solo terza, sino muy ágil y que dé continuidad y evitar perder el tiempo. Y bueno, pues un gran mensaje de la doctora, sobre todo muy motivacional y una gran armonía entre todas y todos quienes participamos. Pero sobre todo, lo más importante y en política es fundamental, es tener claridad y tener ruta. Y en esa reunión, pues tuvimos esta claridad de esta ruta y cuáles serán los pasos siguientes. Ya les dejó clara la hoja de ruta de cuáles tienen que ser las prioridades para ustedes como legisladores en estos primeros momentos del nuevo periodo legislativo. Y pues uno de ellos pasa evidentemente por el tema de la reforma al Poder Judicial. Entiendo que se van a realizar distintos foros, ¿participarás de ellos? Sí, de hecho vamos a estar organizándolos. Ya hay mucho diálogo con la senadora Betty Robles. Vamos a platicar eso a detalle, los anunciaremos en su oportunidad. Pero sí ya hay una agenda muy clara, una agenda con mucho activismo. Sobre todo, nos encargó tener mucha relación con quien nos apoyaron. No se vale desaparecerse, no se vale no regresar. Pero así como vamos a estar trabajando en la Cámara, debemos de estar trabajando en nuestros distritos. Fue la instrucción muy puntual. Luis Humberto, si me permites, vamos a estar muy pendientes del trabajo que estés realizando justamente en la Cámara de Diputados. Pero antes de ello, lo que va a pasar durante estos meses de aquí al primero de septiembre para ir viendo cómo va este proceso previo a llegar a la Cámara, ¿te parece? Yo siempre a tus órdenes y siempre será un gustazo estar contigo y con tu auditorio. Te agradezco enormemente habernos acompañado el día de hoy. Te reitero que esta es tu casa. Muchísimas gracias. Estamos a tus órdenes. Gracias por estar con nosotros. Les ha acompañado esta mañana Luis Humberto Fernández, quien es diputado federal electo por el sexto distrito por el partido Morena. Formará parte de los diputados federales a partir del primero de septiembre. Son las 7 y 37. Sole Serrano viene con el resumen de la media.